Muy buenas a todos y bienvenidos a este canal, bienvenidos a un nuevo video y en esta oportunidad vamos a volver a Fortnite pero vamos a probar el modo nuevo de carreras, que ya saben que me gusta mucho el tema de carreras cuando juego Mario Kart y todas esas cosas así que quiero probar este modo porque me han dicho que está muy bueno, se llama Rocket Racing y nada, lo vimos un poquito cuando ocurrió todo el evento final de la temporada anterior así que bueno, tengo ganas de probarlo y ver que tal, así que nada, recuerden que si me quieren apoyar pueden hacerlo colocando el código de Kiwilios en la tienda del Fortnite o de Epic Games y eso me apoya muchísimo y nada, vamos a darle, vamos a probar primero el tutorial porque no sé cómo se juega vamos a ver qué tenemos acá y vamos a ver si es verdad que está tan bueno este modo ok, vamos para allá, por lo que tengo entendido es más fácil de controlar con mando pero bueno, yo estoy en PC así que me va a tocar hacerlo con teclado, no sé siquiera si se puede conectar el mando de la Switch en Fortnite pero bueno, vamos a ver qué tal antén presionado o W para acelerar, ok, ir para adelante ok, me muevo con la W ASD de toda la vida y a tomar curvas cerradas hace que el auto derrape, ok importante ok no sé lo que acabo de hacer, no me dio tiempo de entender qué es lo que estaba haciendo aquí estoy derrapando, ahí cargo, ok y me empuja un poco, me da como un turbo a lo Mario Kart vale, presiona ok, el botoncito este, este para usar el turbo como que fallé el turbo se llena con tiempo no me da tiempo de leer todo a ver ok, botón izquierdo para saltar esto es un poco extraño, no, no no soy muy fan de jugar estas cosas con PC, con teclado y ratón, las cosas como son pero bueno, si acaso, si se puede jugar con conectar el mando de la Switch capaz lo intente porque no estoy muy convencido de jugar esto así pero bueno de momento vamos bien, creo no entendí muy bien el tema de los derrapes y el turbo pero es cosa de práctica supongo técnicas avanzadas seguir aprendiendo vamos a seguir aprendiendo hay que seguir aprendiendo mientras estás en el aire usa una evasión aérea para adherirte no lo leí completo la A ok la A y el botón derecho ahora la S ok esa es la dirección a donde estás donde quieres ir y el botón botón derecho del mouse ok y ahora esa otra vez ok y ahora para acá vale ok entiendo vale, esto si es fácil igual cuando estás en la carrera seguramente me voy a hacer un lío con el mando pero no es cosa de agarrarle un poco la maña ¿a dónde me estoy yendo? me fui al diablo me fui al diablo vale vale, vamos otra vez ahí está si es que le di al botón que no y ahí está perfecto bien, bien, bien bien, bien seguimos seguimos, seguimos seguimos no sé si está bien si quiere el audio es que los obstáculos que tienes ay perdón fallé me ralentiza vale, entiendo no sé si está a suficiente volumen A y mayos izquierda para hacer derrape propulsado a ver, espérate vamos a probarlo otra vez D y mayos izquierda para hacer derrape propulsado hacia la derecha ok no sé si lo estoy haciendo bien no sé no sé si le estoy dando al botón que sí, ¿no? sí, porque me impulsa ahí un poquito efectivamente, sí vale, entiendo vale, entiendo entiendo, entiendo sí, le estoy dando como es sí vale, con esto va el turbo igual es difícil tomar las curvas estas, ¿eh? no es como que se me esté dando demasiado bien pero bueno ahí le di al espacio pensando que ahí se saltaba, perdón esto se podrá cambiar después los botones porque igual es un poco extraño darle al la ruedita del ratón para para saltar es un poco extraño pero bueno vamos a lo importante que son las carreras ok aquí estamos nuestra primera carrera no sé si nos va a ir bien no sé si nos va a ir mal no lo sé vamos a intentar todo lo que podamos vale se acaba el tiempo ok vale arranqué un poco lento pero bueno no pasa nada vamos para allá estamos ¿dónde está mi posición? ahí está arriba de tercero bueno, estamos bien empezamos bien ahí salté sin querer perdón vale, vale, vale bueno, bueno está bien de momento estamos bien no sé por qué me está saliendo el tutorial ahora acá pero bueno cosas que pasan supongo no sé qué hice ahí pero bueno yo uso el turbo por si acaso es un poco raro el botón ese para usar el turbo vale vamos para acá ay, 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 ay ay, ay, ay me gustaría poder ver para atrás para saber cuando venía alguien como por ejemplo él vale ok no sé si hay música porque realmente no escucho muy poco del juego escucho más al auto que otra cosa vamos a hacer el turbo acá aquí alcanzamos vamos más cerca del segundo y el tercero que están ahí peleando creo que se equivocaron con la curva uy, 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 uy que se matan uy, que se matan que se maten que se maten gente que aparece de la nada súper rápido sigo tercero ok última vuelta estoy ahí entre tercero y segundo uy, bueno hay un lagazo ahí importante vamos vale estamos ahí ahí juntos los tres estamos muy justitos muy, muy justitos aquí la cosa es quien tome la curva mejor porque estamos todos muy, muy pegados todavía no tengo turbo lo cual es muy problemático pero bueno segundo oye no, tercero me pasaron al final bueno oye para hacer mi primera partida tercera posición no está mal no está nada mal está bien vamos a volver a intentar pero me gustaría en una pista que tenga más cosas más vueltas y giros y cosas para que se me explote el cerebro pero oye está bien está bien está interesante me gustaría aprender un poco más el tema de derrape pero ya lo veremos vale aquí estamos en la segunda carrera vamos para allá no sé si hay música si no hay si es que se quitó por copyright no lo sé me gustaría saberlo si no voy a tener que poner música de mario kart porque ambienta un poquito vámonos ahora sí empezamos mucho mejor que la última vez bueno bueno los altitos ahí no diablos vale estamos vale 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 como era para para pegarme arriba no me acuerdo el botón no cual era el botón ahí está vale 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 ahora por abajo ya usamos el turbo no y salté sin querer era el otro botón diablos vale ahí está como que no me deja en todos lados sino en ciertos lugares en específico ¿por qué no vas ahora? no me quería ir para abajo ¿por qué sube para arriba? yo no entiendo nada yo no entiendo nada yo sigo para adelante voy décimo ahora loco iba bastante más adelante vale vale igual supongo que será mejor no ir por abajo no sé si arriba como es otro suelo a lo mejor no tengo el mismo agarre toma el turbo pasamos al segundo lugar bueno remonté bastante del décimo al segundo es un montón vale vale va el turbito ahí está vamos queda una vuelta vamos bien vale si es probable que la música que esté sonando la haya puesto muy bajo puede ser puede ser pero bueno ya fue ya fue así va a quedar pondré música de mario kart yo que sé si después les gusta y quieren que traiga más cosas bueno ahí sí mejoraremos el asunto pero todo a su tiempo me gustaría ver dónde están los demás ver la 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 pista y esas cosas eso estaría muy bueno para saber un poco dónde estoy ¿sabes? mis contrincantes están muy lejos están muy cerca dónde están vamos primer lugar bien bien estamos mejorando estamos mejorando espectacular ahí están ahí están ganando poco a poco ahí está el segundo el tercero el cuarto vamos a intentar otra carrera más porque esto está bueno está bueno me está gustando vale subí la música a ver si es que soy yo que no oigo la música o es que de verdad no hay música no hay no hay mucha música vale ahí va ok ok vámonos o sea hay una música pero es como muy bajita o algo así ahí se oye un poquito más igual les digo una cosa ando con una cosa en el oído así que probablemente también sea que esté medio sordo ahorita puede ser cabe la posibilidad pero bueno de momento no he usado mucho el derrape este raro el el que me está aconsejando ahí el juego pero bueno yo lo doy adelante ahí se oye un poquito más la música espero que no tenga copyright eso sería maravillosamente horrible ay 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 tengo alguno muy cerca me parece ahí abajo depende de la distancia se va alejando está siendo más pequeño vale de momento vamos bien tengo otro turbo listo ahí pero vamos a esperar a que haya una una recta como esta por ejemplo vale bien 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 ya le estoy agarrando un poco la mano tengo que practicar todavía el tema del cambio de de perspectiva de gravedad de posición como se llame no no un poco mal ahí voy bastante adelante porque no veo a nadie vale el turbo acá otra vez ahí está vale ahí sí controlé un poquito mejor el derrape ahí está la música sigue estando muy bajita yo no sé yo no sé nada estoy un poco sordo y ténganme paciencia ahí está queda una vuelta todavía esta es una pista sencilla pero larga ahí vamos ahí vamos vamos a la última vuelta me gustaría repito ver el mapa no sé si puedo ir tranquilo si debería tener cuidado vale y le voy pillando un poco el ritmo al tema del derrape este con turbo entiendo 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 estoy buenísimo voy súper adelante creo vamos vamos ahí creo me voy un poco al diablo casi me voy al diablo vale me gusta cuando paso por el piano creo que hace incluso el efecto de sonido cuando estás pasando por un piano de esos vale ya está ¿no? a ver si calvo el turbo ahí está vámonos bien 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 me gustaría un poco más de pelea así que estoy estoy sin rango por eso es que no me no me empareja con otras personas igual estaba súper lejos recién ahora es que están apareciendo estaba casi 10 segundos no más de 10 segundos estaba 12 segundos casi 12 segundos por encima del segundo lugar wow ahora siguiente vale estamos voy a subirle rápidamente un poco el volumen un poco más a la música un poquito más a los efectos de sonido guardar guardar rápido ahí está vamos empecé un poco lento no pasa nada vale vámonos vale la pista es distinta y otros obstáculos bien estamos de terceros vamos por acá por ejemplo sí creo que lo voy a cambiar el salto al espacio pasa que no sé si esta si esta configuración es solo para este juego o me afecta al fortnite porque ahí sí tendría un problema vale tengo turbo pero uff este no es un buen lugar para usar el turbo creo uff vale ah ya está segunda vuelta es cortita la pista pero tiene mucha mucha curva así que hay que tener cuidado los tengo relativamente cerca todavía los puedo ver ligeramente por la por la parte de abajo el turbo vamos aquí por ejemplo puedo usar el turbo vale perfecto perfecto esto se va recargando me imagino el salto esto si se va recargando uy pero imagino que ahí pierdo un poco de velocidad o sea no no es bueno que me mantenga tanto en el aire me imagino vamos vamos ya le agarré el truco ya estoy y soy buenísimo vámonos dejemos por abajo esa parte a lo mejor es un poco más lenta un poco más larga tienes el salto y tal vale vale casi piso ahí el poso vale uy uy ahí me descontroló un poquito vamos vamos bien 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 está muy bueno me estoy divirtiendo bastante está está entretenido vale vamos a la siguiente yo creo que sí sí está alta la música pasa que yo no la oigo porque estoy medio sordo hoy tengo mi paciencia vamos a la siguiente ahí está bueno le costó un poquito ahí está vámonos vale ahí empieza vale vale vámonos 59% de potencia excelente bien a ver cómo es esta pista eh por ahí hay un atajo vi un turbo por ahí me gusta vale ok aquí hay saltos bien me gusta un turbito ya casi cargo yo mi turbo perfecto puedo ir por arriba si puedo ir por arriba excelente me encanta me gusta me gusta vale ok estoy jugando con los gráficos por cierto en medio para no saturar mucho el pc poniéndolo en épico no no creo que ahorita me vale la pena yo creo que se ve bien así igual está bien tampoco hay que abusar que sí que ya sé cómo se vuela hijo bueno lo tienes que recorrer todo el rato vale perfecto vamos por abajo ahora a ver cómo es el el ambiente acá ok vale y qué pasa con la gente que se queda tan atrás tampoco soy tan bueno para quedarse tan atrás todo el tiempo a la última vuelta por acá había un atajo que quiero agarrar por acá ahí está era eso la cosa no, no era gran cosa tampoco ese que era algo mejor vale vamos por abajo ahí está ahora hay un salto acá por adentro sin problemas me gustaría quiero hacer alguien más acá como en la primera carrera fue la única que realmente apareció gente después desapareció todo el mundo ahí está a ver en qué posición con qué tiempo quedaron los demás 5 segundos por detrás bueno no estaban tan lejos pero por igual estaban lejitos aquí está nuestra nuestra clasificación estamos en bronce 2 ok vamos a la última carrita del día de hoy está muy bueno pese a que de momento no me he encontrado todavía mucha resistencia eso es porque estoy evidentemente en las ligas de abajo aún así está muy divertido está muy muy divertido 61% de potencia vámonos bueno se me salió mandado hablando de competencia vale a ver si lo podemos alcanzar como era era para acá era para acá vale ahí está todavía no domino esa cosa todavía casi tengo el turbo me está siguiendo atrás otro me gusta me gusta por fin que haya algo de de pelea se está alejando mucho el primer lugar no me gusta por allá va el segundo bien bien me gusta por fin no estoy solo esta es larga es larga larga a ver si puedo alcanzarlo ahí está derrapando vale no 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 voy a subir vale la pena no estamos tan lejos podemos un derrape o algo podemos alcanzar un poquito no le di para abajo era para arriba diablos vamos vamos me alcancé hola y se alejó otra vez no no agarré el turbo vamos todavía tengo que hacerme con ese ese control vamos 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 vale vale sé que él hace mejor la curva este es un rezagado o es el primero es un rezagado si estoy alcanzando lo alcancé lo pasé no me fui al diablo ahí hay un turbo ahí arriba no lo había visto vale vale ahí está esta es la segunda vuelta apenas pensé que íbamos por la tercera ya ahora sí vamos por la tercera ahí está última vuelta vale ahora yo tengo un poco de ventaja vale vale bien bien vamos perfecto agarramos un poquito para agarrar un poco de turbo perfecto vámonos vale ese era un rezagado me parece sí y aún esto sentenciamos esta carrera esta última carrera que ahora sí me dieron un poquito de pelea pero finalmente los alcancé ahora es cuando vuelven a aparecer y me callan la boca espero que no aquí tranquilito no voy a hacer ninguna locura aquí sí derrapamos ahí está y me dio tiempo para cargar el turbo subimos ay 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 casi murió el diablo ahí esta vamos primera posición pues nada vamos a dejarlo por acá me la pasé bastante bien está súper divertido no estaban tan lejos estaba a 3 segundos un poquito menos más de 6 segundos a ver si subimos uy nos vamos a quedar a nada verdad si nos quedamos a nada 98% pero bueno vamos a dejarlo por acá porque si no este video va a quedar eterno si les gustó déjenme aquí abajo en los comentarios y quizás suba más porque la verdad es que me la pasé bastante bien y voy a seguir jugándolo porque me gustan los juegos de carrera así que nada déjenme aquí abajo en los comentarios yo los estaré leyendo recuerden que si quieren apoyarme usen el código de KeyWillios en la tienda del Fortnite y nada nos vemos en la próxima muchísimas gracias por haber hasta aquí no olviden dejar un buen like si os ha gustado y nos vemos la siguiente con más chao chau